La comparsa de Barcelona, el Botas, será la encargada de abrir el concurso de adultos, una agrupación que debutó el pasado año con los Marea y que cuentan con varios emigrantes andaluces en su fila. También estará la comparsa de Borja Romero, Solo sé que no sé nada, y el Arenero de Sevilla. El plato fuerte de la modalidad lo pondrá la comparsa de Ángel Subiela, Los Listos, cabeza de serie de la noche que actuará en segundo lugar. En Chirigota destacaremos la vuelta de Manolín Galvez, Junta Cárdenas y Peña Albert con la Resistencia. Beniaján, Murcia, volverá a estar con esta Chirigota me gusta, y la Chirigota de Luis María y Carlos Pérez de Los Palacios, Yo soy tu padre, cerrará función. Como curiosidad, esta primera función estará únicamente compuesta por las modalidades de Chirigotas y comparsa. En la segunda función del concurso, el cuarteto entrará en escena. Será el de Ángel Gago, vida y obra de Juan Carlos I bajo D, quien actúe en segundo lugar como cabeza de serie. Será una función con bastante representación andaluza, con Isla Cristina y Érase una vez, que estará la función, el gran dictador de Sevilla o los viejos del parque de Écija. Otra de las agrupaciones que habrá que tener en cuenta es la de Miguel Choza, con No te gusta nada, José, que fueron los cabronísimos el año pasado. Como curiosidad, abrirá función la comparsa del alcalde, la única representación de Granada en el concurso. La tercera función del COA 2020 comenzará con dos platos fuertes. En primer lugar, la comparsa de Van Romero, quito todo el mundo, al que le seguirán los Yeezy Scream, que fueron los Daddy Caddy el año pasado, obteniendo el segundo premio en Chirigota. Debutará un coro de Ayamonte, que como curiosidad, ha escrito hasta 10 componentes en la autoría de letras. También tendremos a la entrañable Chirigota de los viejos una peli de convoy. Una función muy sevillana, ya que Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaira estarán representadas con la Divina Comparsa y Hospital Febrero respectivamente. Cerrará función la Chirigota del Taka, Los hijos del Carota, cuarto finalista del pasado concurso, con este año ya me toca a mí y su tipo de reina Leticia. El cuarto día del concurso llegará una de las vueltas más esperadas, la de Tino Tobar con O Capitán Mi Capitán, que actuará en el segundo puesto de la noche. Sin embargo, la cabeza de serie de la noche será el coro de Nandi Migueles que llega con Creaciones S.A. La Chirigota que dirige Diego Letrán participará en su segundo año en la modalidad adulto, con las eventuales, incorporándose el periodista Luis Rossi a la autoría de la misma. El resto de ocupaciones llegarán de diferentes lugares de la geografía andaluza, como Córdoba con los tradicioneros, Carmona con la superviviente o Chipiona con el de las llaves con sus muertos. La comparsa de ronda de Horacio Calvillo, cuarto finalista del año pasado con el Arrecife, será la encargada de abrir función. Jornada intensa la que nos espera en la quinta función, con muchos nombres propios que en teoría tienen que dar mucho que hablar en el concurso. Sin ir más lejos, abrirá el viernes la Chirigota del canijo de Carmona, Chernobyl el musical, que regresa tras un año de ausencia. El coro de Valdez actuará esa noche como cabeza de serie en segundo lugar, con manos arriba, mientras que detrás le seguirá la vuelta de Luis Ripolo a la comparsa, con un grupo de Sevilla con la dirección de José Narros. De regresos va la cosa, y el cuarteto de Javi Aguilera será otro de los encargados de amenizar la noche con sus risas en Carri Resiste. Cerrarán función la Chirigota de San Fernando, los Joaquín Deat y la comparsa Dandy Morales, el mataero. La jornada del sábado, en la sexta función, viene marcada a priori en especial en el mundo de la Chirigota y el coro. En la primera, la Chirigota derrota los del corazón partido, querrán igualar el buen concurso pasado con no metir estiritos en el pecho, donde alcanzaron los cuartos de final. La Chirigota de los Molinas nos traerán Pídeme lo que tú quieras, siendo la cabeza de serie de esa noche. Tocará contagiarnos con la locura de David Amaya y sus siete locos, que ya nos sorprendieron el año pasado con los pecadores capitales, y en donde efectivamente la Chirigota estará compuesta únicamente por siete componentes. En coro, tendremos otro de los platos fuertes con Julio Pardo y el canifo de Carmona, con Tocame. En esta función, únicamente habrá dos comparsas, el trovador de Huelva y el cascarrabia de San Luca del Barrameda, que cerrará la función. Con la primera semana de concurso cumplida, en la séptima función, tendremos al primer cuarteto que abrir la sesión. Merda, merda, mucha merda, viene del centro de las fanas del Puerto de Santa María, donde ya actuaron como Chirigota invitada el año pasado con la Perla del Caribe. Es la primera agrupación de personas con discapacidad que se presentan al concurso del Gran Teatro Falla en toda su historia, demostrando que Cádiz y su carnaval son un claro ejemplo de inclusión social y cultural. Le seguirá el coro de Cádiz Ragadillo, que supone la vuelta de Paco Melero a la modalidad, tras varios años sin participar. Otro también que llevaba una década sin hacerlo era Juan Bonfante, que presentará la Chirigota Habla que no te veo. Después tendrá su opción la comparsa de las cabezas de San Juan Malavida, a la que le seguirá la Chirigota de Falu Valero, que ese año incorporan a Fran Quintana su autoría. Le seguirá la comparsa de Almería Noche de Gala, y cerrará la comparsa de Fali Mosquera, Los Salvajes, semifinalistas el pasado año con La Manada. La octava función del COA deparará la curiosidad de la actuación de dos agrupaciones de Mérida consecutivas. Serán el coro Coro Mía y la Chirigota de Félix Barrena, Melo Baja Comertón. Las niñas de Alcalá de Guadaira abrirán función con la seductora, mientras que debutarán otras dos comparsas, los del vertedero de Sevilla y las de Isla Cristina, Los Caracoles, de la Peña a los Futuristas y con una dilatada experiencia en el carnaval colombino. La Chirigota del Legía nos traerá los cartibles de la fiesta, mientras que cerrará función la Chirigota de Fermín Cotto de Puerto Real, No aguantamos va, vamos de impaciente. Semifinalistas el pasado concurso consiguió digiera lo que pienso. Platos fuertes nos aguardan en el Ecuador de las preliminares. La novena sesión nos dejará la actuación del coro La Colonial, al que le tocará defender el primer premio conseguido el año pasado con los del patio. También podremos disfrutar de la Vuelta de la Chirigota del Sheriff, que serán los Niños de la Petróleo, o los Dio Picha, la Chirigota de Joaquín Rehuerta, que fueron el año pasado el Chelevara. Actuarán también la comparsa de Chip y Ona, El Sueño Gaditano, o la Chirigota de Cádiz, La Casa de Papelillo, de Miguel Llull, que nos agradaron en años anteriores con agrupaciones como Gora que hay. Cerrará función la comparsa de Yona a los Aislados, que regresa tras su última participación con El Malo del Cuento. La sesión número 10 del concurso nos dejará la Chirigota del Biscocho, los coaches low-cost, como la cabeza de serie. En coros disfrutaremos del regreso de Luis Rivero a la modalidad, con Alsonar las 12. Ayamonte y Punta Umbria también tendrán cabida en esta sesión, siendo los encargados de cerrar función con la Ilegal y Antes Muerto que Sencillo. Especial atención para la comparsa de David Principito, los primerizos. Primer premio en juveniles del año pasado, que darán el salto adulto, con la Chirigota de Juan Mahó Cuñano, con los periodistas en la edad de artista. Abrirá función la comparsa del Cuanan de Algeciras, que llevará como novedad la participación de Antonio Moncada, antiguo componente de las comparsas de Aragón o de Martínez Ares, que estará como director de la tribu de Cádiz. Noche de gala en la comparsa y el coro en esta undécima sesión de preliminares. Su majestad del tango volverá a retumbar más fuerte que nunca de la mano de Fali Pastrana, que regresa al concurso tras un año de ausencia. A destacar en la función a la Chirigota del Sofri de Conil, que nos traerán la Jenny Walker, o la comparsa de Tarifa, que regresa al Falla tras varios años con Postdata Te Quiero. Sevilla estará representada por Alcalá de Guadaira con Quédice Cabeza y el Reino de los Vivos de Dos Hermanas. Cerrará función una de las agrupaciones más esperadas del concurso, la comparsa de Martínez Ares, la chusma seleta. El inicio de la duodécima función de estas preliminares nos recordarán a un carnaval de los años 80, donde coincidirán dos míticas agrupaciones, aunque ya sin sus componentes de antaño, como son los Majaras del Puerto y la comparsa barbateña de Manolo Varo, los Vitales, quien no escribía oficialmente en adultos desde 1989. Volverá el Perrichi con su cuarteto de Alcalá, con Vaya Papa Traemos, mientras que el coro de Sevilla Pézzi se presenta como Cádiz Resiste. El tramo final lo culminará la Chirigota de Algeciras a ver qué sale del bombo, la de Quique Remolino con los Encai de Naos como la cabeza de serie de la noche, y cerrará función otra Chirigota algecireña, en este caso la del Tini, con Cuéntame qué nos pasó. La función número 13, no hasta para supersticiosos, nos dejará una jornada con dos cabezas de serie en esta preliminar. Primero, será la comparsa de David Carapapa, la canción de la Laguna, la encargada de abrir sesión. Más tarde, en la penúltima exposición, el coro del Chape y Procopio, Gloria Bendita, volverá a ofrecernos un repertorio en el que nos viene maravillando con sus finales de boburrí. El resto de la función la completarán agrupaciones de diversos lugares, como Madrina del Alcor, San José de la Rinconada con los Bien Hablaos, o el puerto de Santa María con los Enlorquecidos, entre otros. La decimocuarta función estará marcada desde que se abran cortinas con la primera agrupación, por el regreso del Cuarteto de los Niños junto a Iván Romero con el Cuarteto del More. En coros, el coro femenino de Charo Tintero nos traerá Érase el que se era, mientras que desde Montevideo nos llegará La Galitana que volvió, la primera agrupación internacional sobre las tablas del Falla. El plato fuerte de la noche será la agrupación Cabeza de Serie, Los Resilentes, de Germán Rendón, que cerrará la decimocuarta jornada. La decimocuinta función de preliminares tendrá la comparsa de Fran Quintana, Los Pacientes como Cabeza de Serie, y el regreso de la chirigota del barrio, Los Geni de Cádiz. También tendremos la vuelta de la chirigota de Puerto Real de José María Parrado, con los del Puyazo Bien Dao. La comparsa de Conil, El Viejo Capitán, el coro de Sevilla, Los Superhombres, o el debut de la chirigota de Los Niños de la Cádiz Gótica, Cabrera en Sesión. Para la función, la comparsa de José Ja, La Consulta. La antepenúltima función de preliminares se abrirá con la chirigota del Pacoli, Este año tenemos mucho ganado, donde también estarán dos chirigotas punteras. Una será la de Juan Lucas Cana, con Aquí estamos de paso, y la chirigota del Celu, el 3x4, Cabeza de Serie de la Noche. Para esta función también destacamos a la comparsa Mi Reino en Tus Manos, de Pepito Martínez, que este año llevará a la dirección de Agustín Soleta. Cerrará función el coro de Salvador Longobardo, Tres Deseos. La penúltima función de este COA 2020, en la fase de preliminares, empezará con un plato fuerte, la comparsa del Tomate y Piru, La Ciudad de Dios. Buscarán delitarnos como ya lo hicieron el pasado año de concurso con Los Niños Sin Nombre. En coros tendremos al coro Mixto de San Fernando, La Soñadora, mientras que en Chirigota podemos destacar la vuelta de la Chirigota de los Niños de Sevilla, con los activistas de Adán de Artista. En comparsa tendremos a la Intratable, a la comparsa femenina de Sevilla. Cerrará función la comparsa Algeciras, el Letargo. La última sesión de preliminares contarán con una agrupación menos, pero no por ello será menos interesante. De hecho, tendremos varias agrupaciones punteras del COAG, como el coro de António Bayón, El Barrio Negro, Cabeza de Serie de la Noche, o la Chirigota de Elbera Luque, Los California, que descansó el concurso pasado tras varios primeros premios consecutivos. También llegará una comparsa de nueva creación, con la autoría de Jesús Monge y José Luis Bustelo, llamada La Tierra de la Alegría, donde encontraremos célebres voces como Salvi, Andy Morales, Carlos Mela o Paco el Pellejo. Cerrará preliminares la comparsa de Tocina, Los Tocados del Ala. Tras ello, el jurado dictará su veredicto y se conocerán las agrupaciones que pasarán a los cuartos de final.